Lo explica y nos integra en esta información, Guille, con los datos. ¿Vuelven las clases, pero cómo? Vuelven el 1º de diciembre, es rarísimo, realmente, absolutamente fuera de lo que uno puede pensar, decíamos recién hace instantes. Pero, en definitiva, lo que dijo la Ministra de Educación, Adriana Cantero, es que el 1º de diciembre, al 11 de diciembre, vuelven, no las clases, sino que vuelven los chicos a las aulas, de alguna manera. Esto lo dispuso el Ministerio de Educación, tanto primaria como secundaria. Van a tener que asistir a las escuelas en grupos de, como máximo, 8 estudiantes. Unas burbujas de 8 pibes. Unas burbujas de 8 pibes. Cada institución va a organizar cómo se considera cada grupo, y en qué horario, y por cuánto tiempo tienen que permanecer en el aula. No podrán pasar todas las jornadas escolares en la escuela. Deben dejar el lugar en los siguientes grupos. Y dijo, además, que el mismo alumno, probablemente, en estas dos semanas, va a asistir a la institución dos veces, en lo que queda del año. Porque el 15 de diciembre arrancarán las vacaciones para todos. El 17 de febrero comenzarán a cursar los alumnos del séptimo grado, quinto y sexto año del 2020. Y se va a evaluar, entonces, si se va a hacer de manera presencial, virtual o mixta, según cómo se encuentre la situación sanitaria en la provincia. Los actos de colación van a ser en marzo, porque hasta marzo no va a haber chicos que hayan terminado el cursado. La colación no puede ser antes que se termine el cursado, o por lo menos terminar el año lectivo, entre comillas. En definitiva, esto ha marcado diferencias, decíamos en los títulos, entre los gremios. Por ejemplo, Sonia Aleso, de Ceteres y Amzafe, dijo, así no están dadas las condiciones y nosotros no queremos volver de esta manera. Nosotros creemos que se tiene que cumplir el protocolo que dice, como lo venimos ratificando, que para la vuelta a la presencialidad tiene que haber nula o muy baja circulación del virus. Hoy no es la realidad de la provincia de Santa Fe. Estamos a poco de que tengamos la vacuna y eso esperamos, pero mientras tanto sigue habiendo contagios en muchísimos departamentos. La semana pasada falleció una docente en el departamento San Cristóbal. Nosotros alertamos este tema que tiene que ver con el cuidado de la salud, con la cuestión de no volver a la presencialidad. Estamos en diciembre casi, estamos en el último mes del año. O sea, no hubo clases cuando acá había cero contagio. Tratar de abrirlo ahora, cuando tenemos todavía alta circulación del virus, nos parece muy peligroso. Va en contra de lo que plantean los protocolos. Y estamos planteando la necesidad de que cuanto antes haya vacunas, se pueda vacunar a los docentes, para que podamos empezar un ciclo lectivo, ojalá, para el próximo 2021 en otras condiciones. Bien, esto es lo que dice Amsafe a partir de un comunicado y la palabra de Sonia Leso, su titular en esta nota. Pero también nos llega un comunicado de Sadov, decíamos del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, que nuclea a los maestros privados y que tiene otra visión, o por lo menos marca alguna diferencia con respecto a la situación vinculada con la posición de Amsafe. ¿Qué dicen desde Sadov? Si están dadas las condiciones para poder volver, que se vuelva. Pero dijeron, entendemos que los cuidados y precauciones sanitarias siguen teniendo total vigencia, que sólo se podrán realizar las actividades descriptas en la circular del Ministerio, en tanto y en cuanto las condiciones sanitarias, los índices de contagios y las instrucciones del Ministerio de Salud lo permitan. A partir del 1 de diciembre se iniciará con las condiciones anteriormente descriptas un proceso de revinculación pedagógica, afectiva y social entre los alumnos y los docentes. Aclaramos, dice Sadov, que como todo el año se encuentran en plena vigencia las causales de justificación de inasistencias dispuestas por el régimen de un decreto vigente. Paralelamente, en virtud de la totalidad de la normativa vigente, iniciaremos ante el Ministerio de Trabajo las acciones tendientes a convocar a los respectivos comités mixtos de salud y seguridad laboral para la aprobación de los protocolos correspondientes en los establecimientos. Entonces, esto es, están de acuerdo con que se vuelva siempre y cuando se cumplan con las normas dispuestas por las autoridades sanitarias y además verificar que las condiciones de los edificios escolares estén también en situación para que puedan volver los chicos a las aulas. Fundamentalmente, aunque no den clases, tienen que preservarse estas burbujas que decíamos, ¿no? Grupos de hasta ocho alumnos en un periodo determinado de tiempo en las escuelas. La pregunta que muchos se hacen, bueno, ¿tiene sentido? ¿Diez días de esta vinculación entre docente y alumno dentro de la escuela en estas burbujas de hasta ocho alumnos? Algunos creen que sí, otros dicen realmente no tendría demasiado sentido porque no van a dar clases, así que no van a cambiar la situación académica de los chicos en lo que fue el año 2020, que está ya perdido desde el punto de vista educativo. Así que, en definitiva, la polémica está vigente todavía y veremos qué pasa el martes que viene, quiénes son los alumnos que van a ir. No es obligatorio, es obligatorio, no es obligatorio, no es obligatorio, no es obligatorio, no es falta si no vas. Es más, las escuelas son las que van a tener que comunicar a los chicos quiénes son los que van a tener que ir. Así que los chicos que se queden tranquilos, los padres sean comunicados por las autoridades escolares y les dirán, tu hijo o tu hija tendrá que ir tal día, tal hora para hacer esta vinculación. Puede venir, sería más que tiene que ir. Puede ir. No es obligatorio, no es obligatorio, pero... No es obligatorio, pero... ...en estado medio de paranoia en alguna familia y dice, ay, lo manda el pibe, qué sé yo, lo vi. Y por ahí es simplemente, no, la verdad es que no lo quiero mandar. Si no querés, claro. Ya está, me fue más fácil organizarme, en un principio más complejo, ahora sería mucho más complejo organizarme por dos días. Uno entiende que si le están diciendo a los chicos que pueden ir a la clase o pueden ir a la escuela, es que las autoridades sanitarias han tomado debida nota y están dudadas las condiciones. Si no, no se entiende, porque recién decía el comunicado de Sardau. Tiene que haber un pleno acuerdo entre las autoridades de salud y las autoridades de educación. Sí, eso seguro. Totalmente. Bien, bueno, queda a plena disposición de la familia, entonces, a ver cómo lo resuelve, de ese pequeño... Organizar la casa, una vez que estás pasando un montón de veces, ya lo organizaste de un modo... Vamos a ver qué pasa el martes. Importantísimo, muchas gracias. Gracias.